Música Me llamo Saúl Suárez, en nombre de todos los cubanos, queremos mandar un fuerte mensaje a Carnival Cruise Lines y a todas las compañías del mundo que por ganarse un dólar pretenden no ser cómplices de actos discriminatorios irreprobables en contra de los cubanos americanos. Los cubanos de Miami, los cubanos de Cuba y los cubanos del mundo están indignados con esta situación y declaramos en unísono que no toleraremos ni la discriminación ni la separación, porque hoy estamos más unidos que nunca. Lo que la compañía Carnival Cruise Lines pretende es totalmente inaceptable, intolerable y moralmente obsceno. Que un crucero salga de Miami a La Habana y que cuya compañía haya aceptado no permitirle a los cubanos americanos viajar a su propio país es sencillamente impermisible. Si Carnival está tan desesperado por dinero y dispuesto a aceptar todas las leyes, regulaciones, condiciones y demandas que dicta el gobierno cubano, le recomendamos que trasladen la compañía a La Habana, a Cuba. Al hacer esto, ejecutivos de Carnival le garantizan tres beneficios inmediatos. Número uno, todos los puertos de Cuba estarán a su entera disposición y podrán acomodar a la flota entera. No porque los puertos de Cuba sean muy grandes, sino porque han permanecido vacíos por los últimos 57 años. Número dos, al contratar mano de obra cubana por la sumisa suma de 20 dólares al mes, se ahorrarán literalmente millones de dólares en costos operativos cada año. Número tres, y más importante, la compañía ni siquiera tendrá que preocuparse por el negocio de crucero, ya que lo dejarán las capas en manos del gobierno cubano que siempre tiene el mejor interés de las masas en la mente. Suena absurdo, ¿cierto? Yo pregunto, ¿y si en vez de los cubanos americanos fueran los negros, o los judíos, o los musulmanes, o los propios norteamericanos nacidos en Estados Unidos, a los que no se les permitiera viajar a Cuba? ¿Aceptaría Carnival estas condiciones? ¿La aceptaría? Por supuesto que no, como tampoco debieron aceptar de anegarnos el acceso y viajes en el crucero. Quisiéramos que Carnival hubiese luchado por esta razón, con tanta intensidad y contra toda corriente, como lo hizo para obtener las licencias de operación en Cuba, ya que si alguien en este mundo tiene el derecho divino de visitar a su propio país, somos precisamente nosotros, los cubanos americanos. Si a pesar de la discriminación psicológica actual, Carnival Cruise Lines decide seguir adelante con su viaje a Cuba el 1 de mayo, sin aceptarnos a nosotros, los cubanos americanos en el crucero, tomaremos las medidas económicas y legales apropiadas en respuesta, comenzando de inmediato con un boicot económico al dejar de usar la compañía para vacacionar. Si eres cubano, conoces a algún cubano, te sientes cubano, o simpatizas con nuestra causa, te invitamos a que te nos unas en el boicot contra Carnival, hasta que la compañía tome conciencia de lo que está haciendo y cambie esta práctica. Recordemos que La Habana es la capital de Cuba, pero Miami es la capital de los cubanos. ¡Suscríbete al canal!